Chop, chop, unito, chop, chop, chop the light baby Ch진, chop the light right here my man EveryYDoubleM, friend, sweet Te sigo siendo fiel en la oscuridad, sincero Y tu amor lo siento con más propiedad en el ghetto Figo amándote y esta vez es muy puro Espero que mami todo esto no vaya en vano Baby you my only, only love I wake up every money y en tu amor hay one or lose Los haters con su envidia quieren apagar la luz Que fluye entre nosotros, oh my baby no confío Ella me conviene, la llave, mi caramelo Su dulzura me enloquece, me entretiene y no lo niego Tiene ese booty que me tiene atrapado Mamá, play for me, la tipa me tiene como un anuelo Ella es una beauty activa, agresiva Chica peligrosa, quiero que seas mi guía Por tu belleza, por tu color Por quien llevas bajo falma con amor You are my lover You are my lover You are my lover You are my lover Baby I don't cry for you 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 ¿Cuántas veces te he dicho que tú estás en mi pecho? No es el límite en mi mente, tu ausencia me deja loco Hello my baby, mira no tengo dinero Solo el amor puedo darte, te estoy siendo muy sincero Nadie nos para, juntos caminamos en la alcera Mirando siempre pa'lante, pisoteando estas fliparas Yo te quiero, sé que tú también me quieres Deja que nos lleve el tiempo disfrutando de momento Baby I don't cry for you My lover for you Siempre encuentro muchas pero nunca como tú El amor que siento por ti es como tú Sigo llorando por ti expresando lo que siento Te quiero mucho nica sabes que nunca te miento Me dejas crazy, crazy, me dejas crazy loco Un pobrecito enamorado escucha lo que siento I got you Eres mi bendición, una de las pocas maravillas que me han pasado en la vida Unidos hay califa y su peluche La fama cualquiera se la chequeya Tú eres mi chuche Paran los suspiros, eres el aire que respiro Por eso te admiro Nada de resistencia, eres de mi pertenencia Eres mi punto débil, tú eres mi existencia Eres mi fantasía, eres todo lo que quería Me siento perdido en este mundo si no estoy con ellas mi doncea Mi típica espada en esta batalla La baby está dejo pero hay trídeos que never taya Quiero llegar hasta el fondo, quiero cruzar esta raya I'm so crazy for you, I fuck these niggas for you I love you baby, yeah, las chilipussy niggas for you You are my lover, you are my lover, you are my lover, hey Baby, I gon' cry for you, yeah, baby, I gon' cry for you, yeah Baby, I gon' cry for you, yeah, for you You Are My Love Baby, I'ma cry for you ¡Suscríbete al canal!